no es que genera un cierto rendimiento, crees que es un gran proyecto que se pueda vender, ¿no? Vender, bolsa, fusión, etc. Los bancos no ayudan. Yo fui a ver a uno, que realmente es como algo ambiguo porque es Caixa Capital Risk. Entonces no sé si considerarlo como un banco, como un fondo, como un híbrido, no sé, es una cosa un poco rara. Pero la verdad es que no he perdido el tiempo. Fui a la primera reunión, me fui y como pude captar el dinero por otro lado, pues perfecto, ¿no? Pero mira, en este caso sí que voy a comentar algo sobre Caixa, y Caixa lo siento, pero es que lo pienso así. Lo que no tiene mucho sentido es que pedir una financiación de 200, 300 mil, 500 mil euros, conseguirla por Caixa, pedirte una auditoría inicial, pagar X miles de euros cada dos meses porque hacerte la seguimiento de la compañía, volver a pagarte una auditoría, al final se te van como 40 mil euros en gastos asociados a levantar fondo con Caixa Capital Risk, ¿no? Entonces más, lógicamente, intereses y no capitalizan, etcétera, etcétera. Entonces creo que, no sé, algunos tienen que pensar, y eso que en Caixa en este caso son de los mejores en este país invirtiendo en proyectos de internet como Cannes o etcétera, pero oye, quizás hay que intentar encontrar otros modelos que nos sean más interesantes, ¿no? Porque yo justamente decidiendo apostar por Caixa por esto, porque si tengo que pagar 20 mil euros, 25 mil euros, en gastos asociados a estar con ellos, no, que, a ver si quieres levantar dos millones de euros, no te digo que no, pero si quieres levantar como nosotros, los 300 mil, pues tampoco tiene, no tiene sentido, ¿no? Las ayudas tipo ICO no funcionan, eso ya lo habréis leído muchísimo, pero sí que, y eso sí que es, es que es una oportunidad brutal, es el tema de los préstamos blandos estos, ¿no? Préstamos participativos, tipo INISAS, NEOTEC, NEP, etcétera, ¿no? Entonces son préstamos de coinversión casi siempre, nosotros justamente estamos luchando ahora